Nos corresponde hablarle acerca de dos órdenes importantes en lo que tiene que ver en la entomología o estudio de insectos, en los cuales vamos a hablar el día de hoy acerca del orden embióttera y el orden pasmatoria. Mi grupo está conformado por Andrés Cantillo, Giovanni Hernández, Nisida Julio y quien les habla a mi persona, Daniel Candelario. Entonces primero vamos a iniciar con el orden embióttera y posteriormente vamos a iniciar con el orden pasmatoria. Bueno, dentro del orden embióttera vamos a tocar los siguientes temas. Digamos que son los de más interés y relevancia. Tenemos el origen, la etimología, las características, la morfología, la clasificación, taxonómica, reproducción, ciclo de vida, metamorfosis y hábitat alimenticio. También la importancia que este tiene para nuestra área de estudio. Bueno, el orden embióttera como tal es un orden que ha ido evolucionando poco a poco. Es un orden, de hecho, que es muy, muy, muy viejo. De hecho, la época de descubrimiento se remonta a la época del Cretácico. Hace aproximadamente unos 145 millones de años. Uno se aterra porque cuando uno está investigando estos tipos de órdenes, uno no encuentra a veces que estos insectos como tal, hagan, agronómicamente hablando, hagan estado o hagan sido objetos de muchos estudios. Sin embargo, no por esto no son importantes. De hecho, tienen algunas características que más adelante les vamos a hablar y son de mucho interés. Si hablamos de la etimología del orden como tal, el nombre de embióttera proviene de la unión de dos palabras. La primera que proviene del griego, envidie, que significa vigoroso o enérgico. Y la segunda palabra, que como ustedes observan acá, que es terón, que hace referencia a alas. Si ustedes unen estas dos palabras, muchachos, les da que es un animal con alas vigorosas o enérgicas. De hecho, esta es una de las características que tienen estos insectos, que cuando van a desplazarse o a volar, son capaces de colocar sus alas muy rígidas o duras. Pero, acá hay que tener algo muy claro. Esta característica no es una característica distintiva dentro de este orden. También otra cosa para aclarar es que cuando nosotros investigamos este orden, ya sea en literatura o en internet, uno encuentra este orden con diferentes nombres. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta, muchachos, pueden encontrarlos como envidinos o envidinas. O también como insectos tejedores. Pero, básicamente, todo esto es el mismo orden en biótero. Entonces, para que no se vayan a confundir. Dentro de las características generales del insecto, podemos mencionar las más principales. Una característica muy importante que tiene este insecto es que la mayoría de sus patas, o digamos que todas, parecen que fueran patas musculosas. Estos insectos han desarrollado ciertos músculos en sus patas que le han permitido poder desplazarse en las galerías donde estos viven. Son patas engrosadas que le ayudan a desplazarse hacia adelante o, así mismo, hacia atrás. Pueden caminar hacia adelante o para atrás. Y este es una de las características más distintivas dentro de este orden. Otra característica muy importante es que este orden enviótera. En este orden, las hembras no poseen ovipositor. Esto quiere decir que cuando se van a reproducir, que ya mi compañero Andrés le va a hablar más adelante sobre eso, el macho tiene que desplazarse y para copular establece su espermatóforo hacia la hembra y luego la hembra busca un lugar donde aseguran los huevos. Otra característica que también me llamó la atención de este orden es que estos insectos, así maloquitos como ustedes lo ven, son insectos que son muy maternales. Cuando tienen a sus crías, las cuidan mucho. Y son totalmente gregarios, viven en comunidades para poder subsistir. Bueno, no cabe más de decir, tienen un cuerpo cilíndrico y la mayoría de estos insectos son muy pequeños. De hecho, en tamaño no pasan más de los 10 milímetros. Y generalmente presentan colores amarillentos o anaranjados. Otra de las características más importantes dentro de este orden en biótera son la presencia de glándulas productoras de seda. Primero observen acá de este lado de la parte izquierda. Si ustedes observan detalladamente, si ustedes observan que este insecto en sus patas anteriores tienen unas puñitas, como una especie de puñitas. Esos son unos pequeños, o sea, tienen sus tarsos completamente modificados. Tienen unas pequeñas puñitas que les permiten expulsar seda. Estas sedas son las que ellos utilizan para poder, poder, primero, vivir dentro de cuevas, en cualquier, ya sea material vegetal, o en su propio alimento, o simplemente en el suelo o en algunos árboles. Entonces, esta es una característica muy importante. De hecho, es una de las características que más a uno le llama la atención. Uno lee y encuentra que hay insectos que tienen hasta más de 300 glándulas productoras de seda, de este material de seda. Entonces, imagínense, a pesar de que tienen estas características, digamos que las investigaciones que se han hecho con este orden son muy pocas. Y es algo que debe estudiarse. Con relación a las alas, bueno, acá pasa algo raro. Las hembras, durante toda su vida, nunca, 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 nunca presentan ningún tipo de ala. Desde que nacen hasta que mueren, nunca van a presentar alas. En cambio, los machos, por el contrario, puede que presenten alas o puede que no. Si presentan alas, tienen la mayor facilidad de reproducirse, porque se pueden desplazar más rápido. Pero si no presentan alas, bueno, les toca desplazarse vía terrestre, a palo así. Otra característica de las alas es que hacen dos pares de alas y ambas alas son totalmente idénticas. O sea, ni una ala es más grande que la otra. Ambas son iguales. Bueno, aquí leo textualmente, dice que las dos pares de alas son casi iguales en cuanto a forma y tamaño. Y su rigidez varía. Son duras cuando vuelan y se ablandan cuando caminan en el túnel. Es lo que le comentaba al inicio. Bueno, en la cabeza, acá observan una imagen, una imagen electrónica de la cabeza del insecto como tal, en 3D. Y este, bueno, en la cabeza no hay mucho que decir. Tienen ojos compuestos, no poseen ocelos, tienen antenas filiformes y tienen un aparato bucal ortopteroide, es decir, totalmente masticador. Dentro del tórax, bueno, se presentan las patas articuladas muy engrosadas. Si ustedes observan aquí, lo que les comentaba al inicio, poseen fémures muy engrosados. Y, los que les decía ahorita, puede que en algunos casos la mayoría de estos insectos lleguen a tener hasta 150 glándulas de seda por cada tarso. Digamos que del tórax no hay mucho que decir. En el abdomen, el abdomen, si ustedes observan de estos insectos, es completamente cilíndrico. Esto les permite a ellos poder desplazarse de una manera mucho más cómoda dentro de los túneles o cavidades donde ellas permanecen. O sea, todos los túneles que ellos crean, los crean con la ayuda de la seda que ellas mismas producen. Ellos se desplazan hacia adelante, hacia atrás. Y, lógicamente, su morfología está adecuada a este tipo de vida. Aquí lo de las alas, lo que les comentaba, las alas son completamente iguales y poseen insectos. ¿Qué pasa con el abdomen? Otra característica que nos sirve para identificar o diferenciar el macho de la hembra es el abdomen. El abdomen en los machos es un poco más apanadito y, al mismo tiempo, un poco más grande. El abdomen de las hembra no es tan apanado, pero es más pequeñito ni tan grande. Ahora aquí los dejo con mi compañero Andrés que les va a seguir hablando de este orden que de verdad es muy interesante. Ok, bueno, aquí podemos observar que el orden en Bióltera pertenece al reino Animalia, el filoartrópoda, la clase insecta, una subclase llamada Terigota, e infraclase Neóltera y obviamente el orden en Bióltera. Se encuentra a un clavo donde está repartido por tres subórdenes y en estos se encuentran diez familias de las cuales son las más importantes y mostraremos a continuación. En estas diez familias donde se encuentran la más grande de todas ellas es la Anicenvida. Esta grande familia se encuentra en este clavo donde hay más de seis subfamilias. Estas son, por ejemplo, la Anicenvida, Anicenvida, Aporo, Aporo, Aporenvina, Chelicernida, Coricenvida, Critenvina y Placienvina. Bueno, el resto de familias son familias que son de grupos pequeños. donde se encuentran aproximadamente un promedio de más de cien especies en alrededor de más de veinte con un mayor número de doscientas especies. La reproducción de las especies de este orden se da de forma sexual. pueden llegar a haber casos donde la reproducción no sea sexual sino llamada partenogenesis que esto se le llama al fenómeno por el cual la hembra no es fecundada por el macho. Entonces, sin necesidad del esperma del macho, la hembra reproduce, crean especies a través de un óvulo sin fecundar por parte del macho. El macho puede realizar un vuelo o simplemente se arrastra en busca de una hembra para reproducirse. Si lo consigue se produce una cúpula. ya entonces posteriormente a esto la hembra mediante el espermatoforo queda fecundada y después de esto la hembra deja caer uno de sus huevos en el interior de una galería recubierta de seda debido a que no posee un opositor. Con el tiempo después de esta incubación nacerán las crías en forma de ninfa. Estas ninfas tienen poco cuido de la madre. Posteriormente a esto se alimentarán y crecerán sus alas para luego seguir su vida. Esto nos quiere decir que la reproducción de los envióteros se da a través de una fecundación interna y que son ovíparos. Siguiente. En el ciclo de vida de los envióteros o como también se le puede llamar envidina comienza cuando las crías o las ninfas consiguen enclosinar del huevo. Los envióteros son gregarios o sea lo que quiere decir que se reúnen en grandes cantidades para poder protegerse. Cuando las ninfas salen del huevo tienen un corto cuidado como día anteriormente de la madre. Este cuidado se basa en que la hembra teje una cavidad alrededor de los huevos y de las ninfas durante un breve periodo de tiempo para protegerles durante los primeros días o un corto periodo de tiempo. Después de este tiempo las ninfas correrán a buscar un refugio creando galerías recubiertas de seda sobre un posible alimento ya ya que estas especies del orden envióteros por lo general habitan viven estos individuos crecen y se reproducen en medio de su comida o de su alimentación. Durante este tiempo las ninfas pasarán por diversas mudas hasta que llegarán a convertirse en adultos. Sin embargo no son muchos los cambios notorios que tienen con diferencia a otras especies u otros órdenes. cuando han llegado a esta etapa estos animales tal vez hayan desarrollado ya las alas por completo además de sus aparatos reproductores. En este momento se desplazarán únicamente para poder reproducirse y volver a repetir el ciclo de vida para perfectuar la especie. en su metamorfosis podemos decir que es una metamorfosis directa e incompleta ya que son animales con una metamorfosis conocida como hemimetabolismo o para un metabolismo. Lo que quiere decir que estos animales no presentan cambios drásticos como ya anteriormente en una muda u otra sino que ya nada más nacer tiene un aspecto similar de un adulto. En estos casos la metamorfosis de los embióteros son cambios graduales en su morfología y no presenta un estado final de pupa sino que solo existe el estado de huevo ninfa y adulto. normalmente en este tipo de metamorfosis solo se desarrollan al final de las diferentes mudas alas y los diferentes aparatos reproductores. Como dije anteriormente mencioné algo acerca de esto el hábitat de este orden se localiza sobre zonas donde existen gran variedad y abundancia de árboles y plantas esto es debido a que los embióteros habitan literalmente entre la comida de la que se alimentan haciendo sus galerías entre las bracas los árboles muertos viviendo se puede decir que también pueden vivir en medio de otros organismos a prófito por ejemplo hongos en los continentes donde se encuentra la mayor cantidad de este orden es Suramérica Asia y Centro de Europa la alimentación de este orden es mayormente a partir de materia vegetal ya sea viva o en estado de descomposición en estado ninfa y las hembras adultas se alimentan de líquenes y cortesas de los árboles o harasca o incluso musgo cuando los machos llegan en una edad adulta que llega un tiempo en el que se dejan de alimentar a lo que nos concierne a nosotros como agrinero agrónomo este orden no nos afecta negativamente de pronto positivamente viéndolo desde el punto que se puede llegar a una fabricación o hacer alguna enmienda con la seda que ellos producen pero negativamente este orden no nos afecta no tenemos importancia no tienen importancia hacia nosotros por eso solo se menciona aquí que pues no se ha todavía hecho alguna investigación o no se han establecido avances o premisas en las que se utiliza algo referente a estos animales ¿verdad? vamos a hablar un poco sobre el orden phasmatodia sobre este orden vamos a conocer lo que es la etimidología y generalidades su taxonomía su distribución geográfica las descripciones morfológicas su división ciclo de vida y metamorfosis la importancia agrícola y económica bueno su nombre phasmatodia proviene del griego phasma que significa fantasma y esto es aludiendo a su perfecto camuflaje debido a que estos insectos se caracterizan por tener una apariencia a restos vegetales lo que hace que no se noten tanto y que su presencia se nota cuando esto se mueve existen más de 3.000 especies identificadas dentro de este orden en esto este orden se caracteriza por ser animales con patas y cuerpos alargados y finos sin embargo también encontramos algunos insectos con formas bastante aplanadas y anchas y que su cuerpo como les dije anteriormente parecen restos vegetales dentro de este orden encontramos los que son los insectos palos que tienen un cuerpo alargado y con forma cilíndrica los insectos hojas que son cuerpos anchos y finos dorsalmente con patas con apariencias a hojas y están los insectos corteza que tienen un cuerpo bastante robusto y con múltiples protuberancias en las patas bueno este orden pertenece al dominio eucariota al reino animalia al filum artrópoda clase insecta en cuanto a su diversidad y distribución geográfica pues normalmente se distribuyen en zonas tropicales o climas templados y pocas especies se encuentran en climas fríos su mayor diversidad se encuentra en el sudeste asiático podemos encontrar que están divididos en 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 tres suborden en los cuales el mayor número de especies se encuentra en el orden verofasmatodia que se lo van a explicar más adelante bueno en cuanto a la morfología pues estos insectos están están divididos normalmente como los demás en cabeza toras y abdomen que son estos tres estandos en cuanto a la cabeza podemos encontrar las antenas que son bastante filiformes filiformes generalmente son filiformes que es esto que vemos aquí en esta la cabeza es de tipo hiponata pronata perdón y que está sus ojos son compuestos compuestos a su vez por ojos simples que se le llama omatidios sus antenas generalmente son de tres milímetros a once milímetros bueno en cuanto al toras este está dividido en protoras mesotoras y metatoras en la parte del metatoras se encuentra funcionado con la parte posterior del abdomen el abdomen a su vez está dividido en diez segmentos abdominales llamados uritos y que cada urito está compuesto por lo que es un terquito que es lo que lo encontramos en la parte dorsal y un externito que está en la parte en la parte ventral aquí podemos notar lo que es la membrana lineal la parte posterior del abdomen que es la más pequeña está conformada por dos cercos o normalmente pinzas y una placa subgenital que la vamos a ver en la parte en la parte de adelante aquí también podemos notar lo que es la cosa y el trocante que hace parte de inicial de o la parte más próxima es de las patas bueno aquí podemos ver lo de la pata está la metatibia el tarsómero está compuesto por varios tarsos generalmente tenemos aquí cinco tarsos la parte más aquí tenemos las uñas y el arolio bueno en cuanto al tórax ya le he dicho que está el mesotórax el protórax mesotórax y el metatórax el protórax podemos notar que es más pequeño en comparación el mesotórax y el metatórax aquí también podemos notar lo que es la cosa el trocante que es la pata bueno en la parte más posterior del abdomen que es la parte más pequeña encontramos lo que es la una placa subgenital que aquí la podemos notar aquí y las pinzas o cerco que normalmente lo utilizan los machos cuando están en la cópula con la hembra en cuanto a la cabeza podemos notar lo que es el pedicelo el escapo el vértice el oxíbulo que está acá más arribita ahí la encontramos el cerviz y el pronoto que hace por ter aquí podemos notar ampliamente lo que es jena ajena aquí podemos notar el pálpula vial la mandíbula el pálpula y el praero aquí de las antenas bueno acá podemos ver en esta parte de la parte ventral también el pálpula el pálpula vial la garganta el mentón aquí podemos ver el submentón y el prementón que es la parte posterior acá bueno compañeros les seguimos explicando lo que es el orden famatodia este orden yo soy el encargado de explicarle lo que es la división de este orden que tiene subórdenes tiene tres subórdenes los cuales son verofasmatodia timematodia y agatemerodia entonces el orden verofasmatodia es el orden más grande dentro de los fásmidos entonces en este clado están lo que son la mayoría de los insectos palo e insectos hoja y además de ello en total tienen más o menos aproximadamente un poquito más de 100 géneros diferentes entonces ahora tenemos el orden timematodia el cual tiene un total de 21 especies además de ello solo se conoce una familia llamada timemaridea timemaridea y un género conocido como timena algunas de estas especies del suborden timematodia tienen lo que se denomina partenogénicas son partenogénicas seguimos con el orden el suborden agameterodia entonces en este suborden o este clado es el más pequeño de los tres además de ello solo cuenta con un único género conocido como agatemera y dentro de él solo se encuentran ocho especies por referencia a la siguiente bueno ahora les voy a explicar lo que es el ciclo de vida de farmatodia y su metamorfosis entonces el ciclo de vida ahí ustedes ven está resumido obviamente huevo ni para pequeños ni para adultos pero este ciclo de vida tiene diferentes mudas o diferentes fases este ciclo inicia cuando cuando las crías o las ninfas salen o eclosionan del huevo ya rompen el cascarón salen del huevo a partir de ese momento inicia lo que es el ciclo de vida de los fásmidos este puede durar entre 10 a 16 meses hasta su muerte o sea desde que nace hasta que muere aproximadamente un año y un poquito más entonces después de que estos estas ninfas salen del huevo lo que hacen es que hacen diferentes mudas cada muda se representa por un estado los cuales son L1 cuando hace lo que es la primera muda cuando apenas nace es L1 cuando hace la segunda muda L2 cuando hace la tercera muda L3 y así sucesivamente hasta cuando lleva la quinta muda que es L6 cuando ya son activos sexualmente y se pueden reproducir para así dar inicio a un nuevo ciclo de vida de los fásmidos con respecto a la metamorfosis de fásmatodia este orden de insectos tiene una metamorfosis incompleta y son o se le denomina emimetábolos ya entonces en que se caracteriza se caracteriza perdón esta metamorfosis y es que esta metamorfosis se origina con cambios progresivos sin un cambio drástico como la pupa de un huevo obviamente entonces ellos son cambios progresivos en los cuales desde que nace el fásmido hasta que ya es un adulto no cambia mucho su morfología y su físico ya lo que pasa es que sucesivamente o generalmente según se complementan las mudas estos van obteniendo lo que son los órganos reproductores y las alas obviamente entonces adelante Inicia ahora ¿qué importancia tiene este género? ¿cuál es la importancia económica y agronómica de este género? obviamente la importancia de este género en lo que es el aspecto humano es que en muchas partes del mundo en muchas partes del mundo se consideran estos insectos como culturales y religiosos ya son muy atractivos muy llamativos con respecto a lo cultural y lo religioso mientras que por la parte de lo que es la agronomía y la economía los fázmidos son insectos herbívoros ya y se alimentan principalmente obviamente de hojas de árboles y arbustos ya por ello si la población de insectos es mayor o sea hay mucho insecto ya o mucho brote de los fázmidos se puede considerar una desfoliación en el cultivo ya por consumo de las hojas obviamente por parte de ellos entonces entre las especies ya de fázmido que afectan más a los cultivos podemos nombrar la siguiente dignuria violenses podacantus vilconsis sechermontes sensalus en australio obviamente y acá en lo que es América del Norte podemos nombrar la difemera femorata ya que es un gran desfoliador de lo que es acá de América del Norte además de ello tiene algo positivo lo famatodia es que se le considera que son víboros dominantes con bella de luz algunos científicos ya enfatizan la importancia de este para los ecosistemas porque mantiene lo que es la sucesión y la resiliencia en los bosques climáticos esa es la importancia bueno o el factor positivo lo que es famatodia adelante y con la importancia ya viene lo que son las referencias bibliográficas y posteriormente viene lo que es el agradecimiento a nuestros compañeros que estuvieron aquí presentes escuchando nuestra charla nuestro profesor también por su atención prestada y estos fueron los órdenes en bióctera y famatodia por nuestro grupo está conformado por Daniel Candelario Andrés Cantillo Inicia Julio mi persona Daniel Hernández en tomología general 2022 de la Universidad de Magdalena carrera de Ingeniería Agronómica muchísimas gracias